Ok gente, tenemos a Leo F, un tigre que está calientísimo Si, Main Fox en la capital Le dio fejísimo a Tono 2-0 Lástima que no lo pudimos ver en stream Pero fue un 2-0 bien seco Pero un 2-0 ya ustedes saben Está grabado por ahí con un celular Está grabado por ahí con un celular Y lo vamos a subir a donde? A Mr. Conor TV1 Lo vamos a subir en todos lados En todos lados, Facebook, Mr. Conor TV1 En Youtube Un tal Steve le dio a Tono y le dio a Leo F No llegó ni a donde Lee, ni a donde Lee Ni a donde Gleesco, ni nada de eso No le ganó a nadie No le ganó a nadie, se fue Se fue seco, igual que otro Que se llama Calla y se lo cuesta La última match la ganó Congre, pero parece que el EF Se quiere vengar Ah, pero ellos jugaron ahorita, si? O fue con Seiya aquel jugó? Creo que fue con Seiya aquel jugó Tenemos que ver El tiempo que empezó Seiya jugó con Congre Congre le dio 2-0 Lo hicimos con Seiya La OF lo mandó El IE fue No El IE mandó a Congre Y mandó a Steve para Losers Bueno gente, no importa Tenemos este match aquí Una pregunta pa' Una pregunta pa' la gente de Che ¿A quién de ustedes le van? ¿A la OF o a Congre? Quiero ver a la gente bias Pero en verdad Dice que obvio diar Congre Bueno Bueno La OF tiene mucho conocimiento En este match Él respeta Los golpes de Mark Y trata de jugar lo más último posible Pero Congre le dio una galleta Para comer neutral La verdad no No Está ganando No, pero ahora le va a dar Gile Gile Oh, pero buen pony Y Backe Y Backe Ese Get up attack En la esquina Estaba ahí entre 2 Claro, la OF tiene mucho conocimiento En este pleito Pero Congre también tiene mucha experiencia De jugar con muchos jugadores buenos De San Pedro Así que vamos a ver Pero los shield drops Man, en tanto Los shield drops Están dictando mucho el pace Sí Uh, mentió Vamos a ver cómo va el recovery Ah, Congre lo leyó Pero no hizo Sí Oh No tiró nadie No tiró machetazos Ahí tampoco Ay Buen spacing de Leo Vamos a ver el edge card Muy buen edge card Uh, se fue arriba Leo F Bien arriba Un Cristo Qué lida Sí Gile Gile No, pero él tiene esos pulidos ya Gile Gile ¿De qué aprendieron eso? De Mr. Connor ¿De quién será? De Mr. Connor Gile Gile Sí Hay un tal Cels por ahí Que la hace bien también Sí Leo está jugando como Leo Yo iba a decir que Leo estaba jugando como Lefer Pero se mató ahí Lefer no se mata Mani Vamos a ver qué pasa Ah, nos capitalizó Seguimos el tech check Mani Sí Me encuentro ese año Que no ha dado un off throw Parece que él sabe que Leo Tiene buen tech Arriba de la pantalla Oh, la de 10 Que raro que no es la de Connor Sí Porque es que la de Connor es cuando ya tú quieres ganarle de una manera irrespetuosa a la persona Esa se deja para el final Son invertidas Porque son las mejores Buen signo Rocio y buen signo en la esquina Tremendo Excelente capitalización de Leo Mucha gente dice Dice que que mal De gran a fo Pero si el fo sabe Tiene experiencia en la mano Se matan los dos De una vez a final Dice que tengo algo para decirte 60-40 Dice que tengo algo para decirte 60-40 Ambos jugadores están decidiendo Creo que Leo Leo quiere banir a final Congreso está decidiendo Porque Leo Leo banió final de una vez Mani Y se van a Yoshi El mundo chiquito No quiere que corra Wow, pero estamos marchando aquí Mani No nos dejamos agarrar Era el primero a tres Primero a tres Congre Sí, 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 sí Congre El primero a tres Tú puedes coger final Tú puedes coger final Primero a tres Semis Estamos en semis ya Eso luce semis Claro que sí Hubo un break ahí porque Los comeros tigres están aquí Ahí Ya, que lo juegue primero a tres Juegan más así Nos fuimos a final La clásica de los dominicanos Porque hay obligados Pero Leo F Dice que yo no necesito que tú me juegues En final Porque yo también tengo lo mío Tenemos Gillette Gillette Tenemos Weisshine Vamos a ver cómo Congre capitaliza Un clásico de Mark Que es Sheingra Vamos a ver si tiene buen ponis Pero no hizo dash hacia adelante Para poder continuarlo Sin embargo Leo F Tiene una Gillette así random A ver si Congre se la come Ambos jugadores No piensan O sea No juegan tan esperado En el neutral Los dos parece que son agresivos Vamos a ver si Congre finaliza el de stock Sí Buen día de parte de Leo Oh Machete Excelente de Congre Vamos a ver cómo Leo reacciona Al ponis de Congre Congre parece que se siente muy cómodo En el first stage No digo yo Pero vamos a ver cómo reacciona Leo Al ponis de Congre Megaman dice que está 40-60 positivos para Fox ¿Qué te opinas, Congre? Eso está bajando aquí Está roto, loco Pero Wow Buen power shield En tu chill grab, loco Se fue arriba Leo F Sí Vamos a ver Final destination Final destination Oh Casi se le comía el escudo Pero buen spot dodge intubation Tremendo spot dodge Sí Buen DI de parte de Congre Para poder capacer del juggling de Fox La preja La preja Ahí Muy buen counter No, lo tiró muy temprano Creo yo Para arriba Para arriba Yo pensé que le iba a tirar un machete O un jab Pero Leo F Tiene Leo F No se muere parece Estaba en 180 Aproximadamente Pero Vamos a ver que tal No, Luisito Tú sabes que Steve Belier Le dio heavy Lo mandó para losers Exactamente Pero Vamos a ver Cómo Congre capitaliza Para poder Remontarle Porque Leo F Parece que tiene La delantera Muy buen upthrow Uy, muy buena Le dio a todos Eso fue un boost De confidence Loco Sí Pero Congre La está remontando Gente Congre Tiene mucha experiencia De control de Spacings Parece Muy buen match Muy muy bien Upthrow Backhead Backhead Parece que tuvo Oh White cross cancel House cancel Heim Yo pensaba que Leo le iba a tirar Una gilet Para matarlo Pero Parece que Él dijo Que tenía Smash GI Y no la tiró Vamos a ver Que tal Ahí está el braque Gente Que vayan viendo Cómo va el asunto Finalmente De nuevo De counter Volvemos para Finalmente Wow Pero No estamos Como tirando Los junk cancel Grab Como Madre ¿Qué pasa? Sí, sí Está fallando Mucho Eso Sí Lo está tirando Como si fuera Yo creo que Se está desesperando En verdad Bueno Sí Sí Leo F Lo envió Como en 50 Y le Ay, lo agarró Muy buena Muy buena Sí Muy forward throw No, pero Congres se está desesperando Tirando machete Tiene que Dale con un golpe suave Para sacarlo del stage Conor Conor ¿Qué te opinas? Conor Me Yo creo que está muy cuestionable Ese neutral V Que le hace en la esquina Porque Mark Tiene tiempo de más Para poder salir Del mundo Y poder darle un golpe Suave Como un fair O Incluso Un neutral Un neutral Pero vamos a ver Qué pasa Exactamente Megaman Él no está Explotando La habilidad Que tiene Mark De utilizar Su Edgar Afuera del mundo Él nada más Está Spameando SideB Pero Leo F Está Aprovechando Ese tipo de ocasión Yo digo Que Congres Lo que tiene que hacer En esta situación Cuando Lo tenga fuera del mundo Ve Él sigue spameando El neutral Yo opino Que él debería salir O con un fair O esperarlo Con otro tipo de ataque Porque No se anticipa Tan bien Con el neutral Eso solo funciona Si el Fox Viene o de abajo O si viene Con SideB En mi opinión Pero vamos a ver Qué pasa Leo F Tiene un lead Muy grande Y sin embargo Él le ha piqueado Final dos veces En el counter pick Leo F se siente cómodo En este stage Si Si en algún sitio Él puede hacer comeback Es en este mundo Si Nada más Si joglea Si joglea Y lo mata de una vez Tiene que terminar la vida Pero Leo Tiene Mucha consistencia Y respeta Al personaje Uy Pensé que lo leyó Pero no tiró Dura Vamos a ver Como vuelve Uy Le leyó En el recovery Leo Rodó Mira lo que te sigo diciendo Él sigue tirando S en un 3B Pero Tremendo ángulo Tenemos los arduino Hay que revisar el control A él Está haciendo trampa Está chile Está chile Gilet Muñito Gilet Muy buena Y ahí fue 3-0 Tremendo Excelente por Leo F Muy buen performance De concrete también Pero lo cuestionable Fue cuando él estaba En situación de edgeguard Él No hacía No capitalizaba En el edgeguard Y no tiraba Algo que no fuera Neutral beat Solo tiraba Neutral beat Gliscor Elaine Vengan aquí Vengan aquí Que pera Que diablo Wolf Madeus Contra Strip Leo Ven comenta Yo quiero escuchar ¿Dónde está Juanjo? Ven, ven, ven Pero No se queden Temprano Ven, ven, ven Contra su rato Ven Ya estamos Sincronización En 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 Gracias. Gracias.